Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien nos encontramos una vez más con Harry Potter nos encontramos en lo que va a ser el capítulo final de la historia el último ataque de Voldemort y bueno, vamos con Harry Potter contra Voldemort y bueno, vamos a ver que tal va a ser tenemos el primer coleccionable por cierto y están ahí los coleccionables, se ven y bueno, le pegamos un poquito a Voldemort y ahora, bueno grita y hacemos así apariciones locas estamos al lado del siguiente coleccionable y porque temes por tus amigos no puedes seguir escondiéndote ahora lo pegamos otra vez mira a donde te ha traído tu miedo y aquí estamos al lado de ningún coleccionable claro que sí protego tiro con todo con todo y más le dimos de todo, le tiraba hechizos pero los hechizos que tengo se los tiraba si pudiera tirar la aparición también se los tiraba pero no hace nada se te puede derrotar ¿cree? ¿vulnerabilidad? perfecto, el duelo final tenemos coleccionables 3 de 3 con esto tenemos el 100% de los coleccionables Headshot de lo bueno de lo bueno y bueno hemos finalizado esta parte del combate ahora pasamos a la siguiente parte colarnos es muy complicado realmente no es que nos haga mucho daño fue más complicado el combate que tuvimos en la otra zona este fue más para juntar coleccionables creo que se puede juntar dos coleccionables de una al inicio sin apariciones antes de que se rompa todo pero bueno es más fácil así como hice yo pero puedes creo ir recorriendo el puente antes de que se rompa todo creo, no estoy seguro realmente siempre lo hago así bueno nos habla de nos cagamos ¿con que? ¿aun vives? porque tengo algo por lo que vale la pena vivir tenias razón la varita de saúco siempre te fallara me pertenece a mi yo mate a Snape la varita nunca pertenecio a Snape acabemos con esto como lo empezamos si la varita es de Harry porque la varita pertenecia a Malfoy y Harry mereció a Malfoy así que la varita le pertenece a Harry porque Malfoy fue el único que venció a Domedor no te sirve de nada 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 ahora esta Nagini y la mata Nebel apetita no te sirve de nada no te sirve de nada no te sirve de nada entonces nos iremos a comentar no te sirve de nada no te sirve de nada hay un punto en el cual le hacemos mucho daño y bien por nosotros, osea hacemos que nuestro base avance, cuando vemos que la camara de los costados se pone como más, no sé, líneas de más velocidad que el estamos haciendo bien bien, 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 lo hicimos bien, primero pase bien bien, vamos agarrando el punto justo, segundo fase completado muere, muere no voy a morir eso vamos a re bien, 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 bien bajemos cosas se ha frenado porque pide las a cualquier lugar vamos Harry, que no se vaya vamos Harry es más difícil lo que parece es más difícil lo que parece y bueno, de esta manera hemos derrotado a los Voldemort ha muerto no estamos dejando esto mejor de lo que lo encontramos ¿qué le pasó a la varita de Saúco? cuando Voldemort mató a Snape, creyó tener la varita, pero nunca fue de Snape fue Draco quien desarmó a Dumbledore, y la varita le obedecía a él, hasta que yo desarmé a Draco eso significa me obedece a mí ¿qué deberíamos hacer con ella? y bueno, Harry decide deshacerse de una de las reliquias, aunque en realidad la deja en la tumba de Dumbledore no la tira en la parte de la mitad pero bueno que tal vez vamos al bus James ya ha embarcado Lily, ya te lo he dicho nadie puede ir a Hogwarts hasta tener la edad tú también irás con Rose en ese tren rumbo no los eches ya de casa Rob esperemos que su tiempo a Hogwarts sea más tranquilo que nuestro y bueno, esta manera hemos llegado al final de esta gran aventura de Harry Potter que nos requiere la muerte parte 2 y con esto hemos llegado al final de esta gran saga de Harry Potter este es el último de sus juegos de la saga de películas, libros en los que están basados estos juegos y bueno, realmente me lo he pasado muy bien trayendo la saga de Harry Potter desde Harry Potter 1 hasta Harry Potter, que tendría que ser el octavo casi muchas veces lo llamo Harry Potter 8 aunque en realidad es Harry Potter 7 parte 2 pero bueno, es el octavo juego como fue la octava película porque la séptima se dividió en dos partes el séptimo libro de Harry Potter lo dividieron en dos partes porque bueno, tenía mucho contenido, era muy largo y hacer una sola película y le ha sido muy resumido pero bueno, detalles aparte y tema aparte, realmente me lo he pasado muy bien desde el primer Harry Potter que subió al canal hasta este que es el último de la saga es un gran juego, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas como cada uno de esos juegos pero realmente me quedo bastante con lo bueno, es muy cinematográfico, muy peliculero te va metiendo en la película, en las escenas más importantes, te mete en el tema es, como digo, todo muy cinematográfico, tiene muchas escenas que te va metiendo muy dentro del juego no es un juego muy largo, pero realmente es muy entretenido además, está un buen hecho de poder usar a varios personajes de la lanzada Harry Potter como usar a Ron, a Hermione, a Harry por supuesto podemos usar a Ginny, podemos usar a Neville, podemos usar a Simus podemos usar a McGonagall, podemos usar a, aquí más me falta, a Molly Weasley realmente es una gran cantidad de personajes, algo que casi nunca se ha hecho en Harry Potter hay un par de juegos que puedes usar algunos de los personajes en Harry Potter 4 podías usar a Ron, Hermione o Harry en Harry Potter 6 podías usar a Ginny en uno de los partidos de Quidditch y luego, no recuerdo mucho de Harry Potter que podías usar a más de un personaje en Harry Potter 3, creo que podías usar a Ron y a Hermione, pero en una versión de PS2 pero bueno, este es el Harry Potter que más personajes jugables tiene por más que sean pequeños momentos, realmente, no sé, le da un toque especial usar a Maconagall me sorprendió la primera vez que lo jugué y realmente me parece un punto a favor cada uno de los personajes, no sé, me ha encantado eso bueno, este es un vídeo que te dan al final del juego que nos va mostrando, bueno, un pequeño resumen de todos los juegos de Harry Potter Harry Potter 1, Harry Potter 1, Harry Potter 1 todavía estamos, por cierto Harry Potter 2 Harry Potter 2 Harry Potter 2 vemos, bueno, el Quidditch Harry Potter 3 Harry Potter 3 con los elementores Harry Potter 4 con la copa el Cali de Fuego Harry Potter 5 y bueno ya harry potter 6 y por ultimo harry potter 7 parte 1 y un pequeño cameo de harry potter 7 parte 2 en las ultimas escenas finales y bueno no ahora si me despido hasta otra